Mira, ya me tenés harto, Gabriela, ya. Estoy aburrido de vos. Y lo mismo todo el tiempo. ¿Estás aburrido de mí? Sí. ¿Querés que me vaya? Sí, eso querés. ¿Querés que me vaya? Sí, querés irte. Miramelos, ¿querés que me vaya? Si vos querés irte, sos libre. ¿Querés que me vaya? Decime. Ya, blablabla, me queda mal que nunca hables las cosas, rápido. Fíjate que hay un detalle con el trabajo y es que... ¿Qué, pues? Me tengo que quedar tres días por semana. Vaya a dormir. Eso no es trabajo, vos. ¿Cómo vas a creer que te vas a ir tres días por semana? ¿Aló? Hola. ¿Y dónde estás vos? Amor, aquí estoy. Es que... Picando la leña, amarrándole la leña, güey. Puchica, vos, pero... ¿Cómo que hacerte un pan te has ido, vos? Si solo traes unos garrotes, ibas. Mi amor, vos sabés que se ocupan bastante en la casa. Ay, sí, hasta ahora. Mira, ¿sabés qué? Apurate a saber con quién estás. No, aquí no hay nadie, solo yo estoy. Ay, cariño mío, ¿cómo es? Ay, precioso. Qué linda, mira. Bien chula está, mi amor. ¿Te ha ido bien? ¿Usted cree? Mira ahí, Alexis. Sí, sí, corazón. ¿Y por qué pregunta? No sé, yo se lo quería hacer. ¿Y vos qué tanto hablas con ella, vos? ¿Y por qué te reís? ¿Y vos? Mi amor, sí. ¿A vos te gustaría ir? ¿Te gustan? Banda. ¿Te gusta a mí lo verdad? No, mi amor, no. ¡Alexis! ¡Salí de ahí! Espérate, mi amor, sí. Ay, no me digas, mi amor, hombre. Espérate. Mi amor. Apurate o te saco. Mi amor, espérame. ¿Qué pasó? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás hablando? Con nadie, solo viendo cosas del trabajo, estaba ahí. ¿Y desde cuándo ve? Ah, o sea que te ponen la milpa y te dicen que vas ahí a abonar y eso. Ah, sí, en una empresa estás trabajando, va. No, el patrón me... ¡Ya llevas media hora aquí en el baño! Mi amor, me cuesta hacer... Me cuesta hacer, si solo orinar, me dijiste que venías. Es que sos un gran mentiroso. Ya, tranquila. Es una cosa igual a otra si vení a orinar, pero... Ya, mi amor, tranquila. No te pongas así. Dame el teléfono. A saber con qué mujer. Dame el teléfono. Déjalo, estaba haciendo nada. ¿Qué me deja el teléfono? Gabriel. ¡Dévelo, Alex! No estaba... No estaba... Dámelo, no estaba haciendo nada. Ya te dije, tranquila. Voy, tus celos enfermizos de la nada. ¿Cuándo te he fallado? Nunca, no te estaba haciendo nada. ¿Cómo no? ¡Camana! ¡Te vas y no venís! ¡Me dejas sola en la casa! Sí, porque me voy a trabajar para tenerte bonita y para que comas. Por eso me voy. Ahora resulta que bonita. Mira, decime con quién te estás viendo. Que me digas... No me estoy viendo con nadie, ya. Ya, quítate esos celos enfermizos, ya me tenés aburrido vos. Quítate. Quítate vos, esa mente que te cargas. No, ya me tenés aburrido, en serio. No, yo sé que tenés otras mujeres, enseñame el teléfono. No tengo a nadie. Ya me lo enseñé. Mira, ya me tenés harto, Gabriela, ya. Estoy aburrido de vos. Y lo mismo todo el tiempo. ¿Estás aburrido de mí? Sí. ¿Querés que me vaya? Sí, eso querés. ¿Querés que me vaya? Sí, querés irte. Miramelos, ¿querés que me vaya? Sí, vos querés irte. ¿Querés que me vaya? No, ya, decime. Está loco. ¿Y sé qué hice mi sombrero? Esa me duele, por favor. ¿Querés que me vaya? ¿Querés que me vaya? Respóndeme. ¿Eso es lo que querés? Mírame a los ojos. ¿Querés que me vaya? Mírame a los ojos. Ay, mi vida, ¿cómo estás? Me echó a Lexi Pero, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Porque no me quiere, estaba en el baño Hablando con otras mujeres Y yo lo fui a sacar Y él me dice que no tiene otras mujeres Ay, no, mi amor Pero es que vos tenés que comprenderlo Acordate de que Un hombre siempre se va a cansar Vos también sos medio celosita, mi amor Y tenés que, pues sí Apaciguar eso Y que mira, los hombres si los tienen ahí Del Juanete, pues ellos se cansan Mi niña ¿Qué te pasa? Mi amor, te sentís mal Mi amor Vení que vámonos para el cuarto Sentís mal No, mi amor Ay, no María, ayúdame Mira vos, esto Que pasa a trazar el pelo Con esto me mandará a cortar hojas Solo porque la quiere vender Aquí, ¿pondrá en el solo? Sí, pero ¿Cómo va a ser una tamalada la señor? Sí, ¿para cuándo me dijo que limpiara? No, no, ¿para cuándo las limpiamos? Ay Dios, porque acabo de agarrar mi refrigerio Por toda la vida Te andás arrapando la refrigerio Mira vos, que chucos tienen aquí Yo me voy a guardar esto en la bolsa Y lo voy a ir a botar después No, como la gente Mira como nos vino a hacer La pastoral ahí ¿Y cómo estás, Alexi? ¿Alexander? ¿Alejandro? Loco ¿Cómo has seguido? Con eso, de que te dejó la ñorita Que te eché pequeño Me tuve que hacer duro Porque, o sea, había pegado la situación Como le agarró Pero, la verdad me hacía un montón de falta ¿Cómo no tienes idea? ¿En serio? Pero sí Pero si, por más fregada que sea Pero quizás, el amor que uno le tiene Porque yo, para ser sincero Íbamos a mujer Como, desde que empezamos a hacer más Yo, la verdad Yo, yo, yo admiro tu paciencia Porque, yo no hubiera aguantado tanto Alex, Alexi Oye, está bien yuca Pero, la verdad sí me hace mal O sea, yo no me siento igual Con esa mujer No, la casa no se siente igual Vengo a trabajar todo Y ya no, no es lo mismo Ojalá cambiara, vos Ojalá cambiara No, y qué bueno fuera Pero quizás No es tanto eso Solo quisiera que estuviera conmigo Ojalá cambiara Sabes qué No, no traje toda la huerta Sí No, 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 no Sabes qué Que hubiera buscar esa mujer quizás La verdad sí No es lo mismo Bueno, vos sos valiente Te vas a buscarlo entonces Vamos a cortarlos ahí adentro Y dámelo a lo otro Para salir ligero Cortar por más grande Dámelo Mija, ¿y qué le pasa a usted? Es que las notarían raras. ¿Le pasa algo? ¿Qué tiene? No sé, le siento bien rara. Como angustiada. Quiera no saber qué es el... Pero no se preocupe. Mientras, hasta las manos ya no le temblan. Pero descansa. No, no es posible. ¿Está un cobijito? A ver, le digo. ¿Qué? Muy difícil de sacar a un hache. Pero, ojalá que pueda esta flor que tanto le gusta. Me pueda contentar. Tengo que recuperar a esa mujer. Y es el amor de mi vida y... Con quien quiero estar. Sé que podemos hacer las cosas mejor. Yo lo tengo. Te llego la hora, Rubén Daniel. Hijo de la gran. No era este. Aló. Sí, 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 soy yo. ¿Qué? ¿Qué? No me vienes. ¡Alexi! ¡Alexi, sí! ¿A dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me mataron a mi hija. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué pasó? No, pues... Ahí la se iba, dice... ¿Pero por qué? No sé, dice que lo confundieron con otra vez. Mi amor, no. Mi hija, mi hija, no lo comí. Mi hija, mi hija, no. Ay, yo era la locra. Tranquila, mi amor. No, hija. Mi hija. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias.